¡Es mí, Icatú! Hay señoras mirando, pensé que puede estar tu vieja. Ah, bueno, 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 bueno. No, vos es vos, Guido, sos vos. Mirá, el hombre las... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Un hombre se lo hace a otro hombre mejor que una mujer. ¡Ah! Pika Pika, Pikachu, Pika Pika Ustedes tienen una cara de pelotudo Ay, no me agarres, yo voy a ser tu mejor amigo Pelotudo, me agarres tu mejor amigo No me toques, no, Pikachu, Pikachu Creo que te das cuenta Yo pienso que vas a un pelotudo Gracias Nada Pero bien Bueno, y como es un bien pelotudo Soy un marico, soy un marico Me gusta la verga, me gusta mamá Soy un putazo, la 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 Soy un putazo, la 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 Ay, se menea, se menea Ay, se menea, se menea Ay, se menea, se menea, se menea Ay, ay Ay, se menea, 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 se